Lo que sucede es que ese año fallece mi abuela, ya, no recuerdo qué año fue. Fallece mi abuela y al año y medio, pues, no, no teníamos idea nosotros de que era, pues, este, que era, pues, justo para el cumpleaños de alguien, era, ¿no? Ya, para el cumpleaños de alguien fallece mi tía. Ya, pero en que ella tenía cáncer, todo eso, ya, y, bueno, fallece, ¿no? ¿Qué año sería el más o menos? ¿Qué año sería? Al año siguiente, bueno, ¿qué mes? Al año siguiente. Bueno, lo que yo sé es que mi abuela acá, este, fallece para, para, con todo el amigo, pero, este, un catorce. Bueno, queridos amigos, este es un fragmento de la entrevista que pasaremos, este, más adelante, de referente a este extraño caso de una familia que, cuyos miembros empiezan a fallecer cada año y medio, exactamente como si fuera, este, un reloj, ¿no? Pero un reloj, digo yo, siniestro, ¿no? Y que esta familia, al principio pensaba que, bueno, la abuelita falleció porque ya estaba, tenía su edad, no era tanto, tenía cerca de 70. Luego una hija fallece un año y medio después, pero, por una enfermedad, como acaban de escuchar, pero luego empiezan a suceder casos, cosas muy extrañas, porque por coincidencias, digamos, mortales, como es el título del programa del día de hoy, empiezan a fallecer. Entonces uno piensa en el tema de las maldiciones familiares, el tema de repente es la casa, porque todas las personas que fallecen ahí, algunas eran, eran de relación cosanguínea, ¿no es cierto, padre? Digo, por otro no tenían nada que ver, pero todos vivían en la misma casa. O es que tiene que ver con el lugar donde viven. Un caso muy interesante, que le ha dado pie para hablar acerca de este tema, de destino final, historia verdadera de coincidencia mortal. Ya lo tenemos más adelante, así que no se despeguen de nuestro programa. Tenemos una llamada. ¡Aló! ¡Buenas noches! ¡Aló! Hola, ¿qué tal? ¿Conquita con gusto? Hola, ¿cómo estás? Te habla Karen. Hola, Karen. ¿Dónde nos llamas? De Chorrillos. Cuéntanos, por favor. Bueno, a mí me pasan episodios muy extraños. Sí. Yo normalmente cuando estoy a punto de echarme a descansar, o ya estando en mi cama, sucede que siento fuerzas extrañas que abrazan mi físico, por decirlo así, y no me dejan mover para ningún lado. Tengo la sensación de que estoy hablando, de que estoy gritando y estoy con los ojos abiertos. Y quiero escapar, ¿no? Son como dos, tres personas que me abrazan muy fuerte. ¿Qué tú sientes que son dos o tres personas? Sí. No puedo decir que es solo una porque con la fuerza de una yo por lo menos me podría mover. Ah, pero me gustaría, Karen, que fueras un poco más, digamos, detallista. ¿Tú estás durmiendo o estás despierta? Estoy echada. ¿Estás echada? A punto de conciliar el sueño, ya. Ajá. Y de pronto siento que me abrazan. ¿Ya? ¿Por arriba, abajo? Encima. ¿Por qué estás echada? Por los costados, y es como que si me abrazarán tanto encima como por los costados. ¿Qué cosa? Estando echada. ¿Bien? Y no puedo abrir los ojos. Tengo la sensación de que estoy llamando, bueno, a algún familiar mío, a mi hermana o a mi mamá. ¿Bien? Pero sin embargo no es así porque me han sucedido cuando yo he estado durmiendo con mi hermana en el mismo cuarto. No en la misma cama, pero en el mismo cuarto. ¿Bien? No, esos son episodios que me suceden, no sé, una vez al mes o dos veces al mes. ¿Hasta ahora, digamos? Hasta el momento, claro. Lo último, bueno, o lo más extraño que me ha pasado, que he podido rescatar, es que cuando mi prima falleció, tengo una prima que falleció hace un par de años atrás, falleció ella de cáncer, a la semana siguiente, yo estando recostada sobre mi cama, boca abajo, sin dormir, como una luz, con toda la imagen de ella, y ella me llamaba. ¿Y después de que falleció? Después de que falleció, claro, me llamaba y entonces yo empecé a llorar. Estaba ella con una luz blanca por detrás de ella y le dí a su imagen, ella tenía el cabello ondeado, muy lindo su cabello, y me empieza a llamar y me dice, ven, ven, me dice, cruza, ven. ¿Cruza? Sí, cruza, me dijo. ¿Te estaba llamando? Me estaba llamando, así es. Ven, me dijo, y yo le decía, prima, Ivón, se llama ella, Ivón, ven, me dijo, ven. De pronto como que me asusté, abrí los ojos, y cuando abro los ojos, la imagen de ella en oscuro ya, porque ella estaba en mi cuarto, el umbral de la luz de la calle se veía a través de la ventana y la veo a ella, pues no parada. Cuando me sobrepongo, me siento sobre la cama, esto ya no estaba, ¿no? Eso fue hace años atrás. Y ahora lo último que me ha pasado ha sido el día martes para miércoles. Estaba yo en mi cama echada y esto, de pronto, cruzo los brazos a la altura de la cintura. La posición, cuando uno, cuando está el muerto sobre el ataúd, no tiene la posición de tener las manos sobre él. Cruzadas, en el pecho. Así yo me recosté, ¿no? Como para descansar. Y de pronto veo, pues, nuevamente una imagen en blanco, o sea, con la luz blanca. La imagen ya no era la imagen de mi prima, lo recuerdo perfectamente. Era una imagen de un hombre. ¿No lo conocías? No, no lo conocía. No le llegué a ver el rostro porque la luz por detrás de él era tan fuerte que solo se le veía la imagen nada más. Y me dijo nuevamente, ven, me dijo. Ven. Ven, ven, acércate. Decía, acércate. Y por detrás de mí, por decirlo así, esto, me decían, no vayas, no vayas, si te vas, no vas a regresar, no vayas. Y la voz de la persona que me decía, ven, era tan dulce, tan, tan, que me llamaba. Tan cálida. Tan cálida, tan humana, que me decía, ven, acércate, me decía, acércate, ven. No sé si eso es en relación al cansancio físico o emocional que uno puede tener. Claro, eso es lo que te quería decir, ¿no? De repente hay ciertos fenómenos o ciertas, voy a decir, entre comillas, alucinaciones producto del estrés o el cansancio físico o emocional, ¿no? Ahora, si esto está, añade, digamos, que tú tienes otro tipo de manifestaciones, como, digamos, tienes, digamos, premoniciones, preconexión, o sea, te adelantas a las cosas. Entonces, de alguna manera podría haber la posibilidad de que tú estás en estado de alterado de conciencia. Ahora, nosotros trajimos acá, hace unos meses atrás, sobre este tema que tanta gente nos llama, lo que los psicólogos llaman, trajimos a psicólogos, lo llaman parálisis del sueño, ¿no? De cuando unas personas están a punto de dormirse o a punto de despertarse, en este tránsito ocurren una serie de fenómenos bioquímicos en el cerebro que dan la sensación de que uno, no, no es la sensación de que uno no puede moverse, ¿no? No termina de despertarse y a la vez alucinaciones de que alguien en el cuarto, una presencia ominosa, una presencia negativa, ¿no? Podría ser eso, como no, ¿no? Pero también, tampoco nos descartamos la otra posibilidad. Gracias, Karen, por tu llamada. Tenemos otra llamada. Alos y buenas noches. Lóbalo. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué tengo el gusto? Alfonso Torres, de Chancay. Hola, Alfonso. ¿Estás llamando de Chancay? Sí, así es. Ah, caramba, muy bien. ¿Cómo estás? Aquí.